también con nosotros la responsable de Patrulla Naranja, la licenciada Amelo, ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Porque es importante también conocer cómo funciona y cómo es que se llevan a cabo este tipo de llamados, ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de necesitarlo? Porque en muchas ocasiones todavía no tenemos la información necesaria o suficiente para que se pueda poder conocer cómo es este protocolo. Bienvenida. Muchas gracias, buen día, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues sí, realmente hemos estado haciendo un trabajo en conjunto, todo bajo la dirección y la instrucción de la doctora Ariadna Ayala Camarillo, que ha mostrado mucho interés y mucha preocupación en este tema. Sabemos que desde dos mil diecinueve ATLISCO cuenta con la declaratoria de alerta por violencia de género. Así es. Por lo tanto, pues estamos obligados a tomar ciertas acciones con respecto al tema, ¿No? Claro. Sabemos que existe esta unidad, mucho se ha difundido también sobre el tema, pero si de repente algo pasa en el seno familiar o que alguna mujer quiera hacer uso de la patrulla naranja, ¿Cómo tiene que hacer? Pues puede hacerlo a través de los números de emergencia. De entrada, pues, en novecientos once que todo mundo conoce. Novecientos once es el enlace con Secretaría de Seguridad Pública. Pueden hacerlo también en cabina a nuestros teléfonos, que es el dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cinco once sesenta y tres y cinco cero cero setenta y uno, o directamente pueden llegar a comisaría y solicitar el apoyo. Si en alguno de los reportes llega algún otro compañero, también pueden hacer precisamente esa petición, deseo que maten a patrulla naranja. En caso de que no lo hagan, de cualquier manera los compañeros, al momento de identificar que se trata de un tema de violencia de género, lo canalizan con nosotros y llegamos también al lugar. Claro, pero además también pasa un hecho que, pues, ustedes han detectado la violencia, no solamente se está presentando en las mujeres, también los hombres han estado siendo violentados. Así es, también hemos atendido varios casos de hombres y los atendemos, pues, de la misma manera, evidentemente, es un poco más complicado que un hombre, pues, decida realizar el reporte y pida la ayuda, pues, por muchas razones, principalmente culturales y sociales. Claro, y una vez que ya tienen ustedes este llamado, después se procede a hacer algún tipo de acompañamiento para hacer la denuncia. Sí, cuando nosotros recibimos un reporte y llegamos al lugar, lo que primero tenemos que hacer es verificar los hechos con apariencia de delito. Claro, cuando nosotros vemos que efectivamente es muy probable que exista un hecho constitutivo de delito, empezamos primero atendiendo a la víctima si es que necesita la atención psicológica, si necesita una atención médica de urgencia, se le habla a la ambulancia, se canaliza alguna institución de salud. Si no es necesario en ese momento, bueno, pues, lo que hacemos es darle la asesoría jurídica, se le explica qué delito es el que posiblemente se está configurando, se canaliza con la Fiscalía General del Estado para la denuncia, cuando tenemos obviamente el evento y hablamos de un hecho en flagrancia y hacemos la detención del probable responsable, pues, igual se pone a disposición de la Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra la mujer y lo mismo, se le da el acompañamiento a la víctima en todo momento hasta que concluya toda esta parte o esta primera parte del proceso, ¿no? Que es la puesta a disposición, que ella pase con el Ministerio Público y explique qué fue lo que ocurrió, su valoración médica, su valoración psicológica, cuando tienen audiencia y son requeridas y la víctima desea que nosotros estemos acompañándola, pues, bueno, la llevamos, no entramos a la audiencia, pero sí la acompañamos, la llevamos a su casa, cuando el Ministerio Público determina, después de que se hace una denuncia, que la víctima está en riesgo y otorga medidas de protección, también recaen sobre nuestra área, entonces nosotros les damos cumplimiento a esas medidas de protección y las canalizamos con todas las áreas que trabajan en conjunto con nosotros en el ayuntamiento, ya sea DIF municipal cuando hay menores, al Centro Especializado de Atención a la Mujer para que reciba atención psicológica, se le apoye consiguiendo un trabajo, se le enseñen otras actividades y de alguna manera, pues, vayamos construyendo, pues, una red de apoyo. Claro, pero además también se da este tema de que no solamente acuden cuando es un asunto de violencia, sino también de desaparición de personas. Así es, Patrulla Naranja también conforma la célula de búsqueda operativa del municipio. Este es un tema muy importante y qué bueno que lo tocan, porque desde el dos mil veintiuno se empiezan a crear células de búsqueda en los municipios. Obviamente no todos los municipios, pues, le dieron cumplimiento a esto que se estipuló y que solicitó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Atlixco sí lo hizo, tenemos tres células de búsqueda, la célula de búsqueda de personas, la célula de búsqueda especializada en búsqueda de niños, niñas y adolescentes, y esta última que se creó a finales del dos mil veintidós, que es la célula de búsqueda operativa. Entonces, Patrulla Naranja y célula de búsqueda operativa del municipio de Atlixco es lo mismo, somos las mismas personas quienes hacemos este trabajo, y pues, es muy importante porque trabajamos de manera coordinada, no solamente con Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición de Personas, sino también colaboramos con comisiones de búsqueda de otros estados, con otros municipios, y también hemos hecho colaboraciones con otros estados. Y en este caso, para poder nosotros llamar con ustedes y decirles que a mejor no sé dónde está mi hija, que todavía no tengo la certeza de que esté desaparecida o de que esté en peligro, pero también pueden acudir con ustedes. Claro, es el mismo procedimiento a través de la llamada o llegando directamente a comisaría, y nosotros empezamos de manera inmediata con las acciones de búsqueda. Sabemos, ya lo he mencionado en otras entrevistas, existen personas desaparecidas y también existen personas no localizadas. Decimos que están desaparecidas cuando creemos que pudieron haber sido o que están siendo víctimas de un delito. Y las no localizadas quiere decir que tenemos por ahí, pues, algún indicio de que se fueron por su voluntad. Generalmente, la razón número uno son problemas familiares. Se fueron, pero no dijeron a dónde. Esto no significa que no las vamos a buscar. Al contrario, el protocolo, pues, es el mismo. Lo que hacemos es, son acciones de búsqueda primarias en coordinación con la familia. Muchas de las veces la familia dice, yo sí quiero participar, yo me voy con ustedes. Se van con nosotros en la patrulla. Nos van dirigiendo, no, pues, es que el último lugar donde la vimos fue aquí. O es que creemos que está aquí con el novio. Entonces, la acompañamos, realizamos entrevistas. Obviamente, siempre al margen de lo que nos corresponde, ¿sí? De lo que está dentro de nuestras competencias. Las canalizamos con la Fiscalía para las denuncias y las canalizamos también con comisión de búsqueda. Y hacemos un trabajo en conjunto con ellos. Y es que es importante también comentarlo, ¿no? A veces luego tienen problemas con la familia y deciden irse, pero, pues, no dan a conocer su paradero. ¿En qué tiempo regularmente se puede dar a conocer que esa persona, pues, se fue por su propia voluntad o que ustedes ya dicen, bueno, es que esa persona sí está bien, ¿no? Y ya se puso en comunicación. Porque luego a veces lo vemos, ¿no? Porque nos mandan el reporte y no han hecho la denuncia correspondiente y ya después cuando aparece esta persona, pues, ya no se informa que apareció. Bueno, así es, un tiempo como tal no debería de existir. Nosotros no tomamos en cuenta un tiempo, o sea, no les decimos, ay, espérate siete horas, veinticuatro, cuarenta y seis, y ya la buscamos. Lo hacemos de manera inmediata. Sabemos que las primeras veinticuatro, este, las primeras veinticuatro horas después de que una persona desapareció o no se está localizando o no sé de ella, son primordiales. Entonces, hay protocolos nacionales que así lo establecen. Nosotros lo hacemos de manera inmediata, no nos esperamos. Obviamente, cuando se trata de niños, de niñas, adolescentes, mientras la familia está en la denuncia, nosotros estamos aquí con acciones de búsqueda. Obviamente, después de haber recabado cierta información con la familia, ¿no? Para tener, este, un poquito la orientación de los puntos geográficos donde podemos hacer de alguna manera las búsquedas. Si ya buscamos, ya hicimos las primeras acciones de búsqueda, no tenemos un resultado, ya denunciaron, ya fueron con comisión de búsqueda. La comisión de búsqueda nos solicita nosotros que hagamos la difusión y el pegado de boletines. Lo hacemos en puntos estratégicos. Ellos hacen algo que se llama análisis de contexto. Nosotros también lo hacemos de alguna manera y pegamos los boletines, pues, en lugares en donde creemos que pueda funcionar más. Y, obviamente, pues, acompañamos a fiscalía, ¿no? Se han llevado a cabo aquí en el municipio diversos operativos cuando desaparecieron, pues, algunas mujeres en específico. Nosotros también participamos. Ya cuando, pues, existe una carpeta de investigación, nosotros, vuelvo a repetir, hacemos lo que nos corresponde y, obviamente, cuando fiscalía y comisión de búsqueda solicitan nuestro apoyo, pues, nos vamos direccionando conforme también a lo que, pues, la fiscalía nos va diciendo, ¿no? Que es quien lleva el mando de la investigación. Claro. ¿Y actualmente hay personas desaparecidas aquí en Atlixco? Tenemos algunas que todavía no han sido localizadas desde el 2020 a la fecha. De este año, en específico, solamente hemos tenido tres personas desaparecidas, dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres ya fueron localizadas. De hecho, también se informó de la localización de las mismas y tenemos actualmente todavía un hombre que no ha sido localizado. y, pues, de años anteriores también tenemos algunos expedientes todavía abiertos. Es importante mencionar que de todos los expedientes que pudiera tener la comisión de búsqueda o de todas las carpetas que pudiera tener fiscalía, no de todas tenemos conocimiento, porque si la víctima, o bueno, los familiares no vienen con nosotros en un inicio, de pronto nosotros nos enteramos de que esto ocurrió hasta que fiscalía nos manda un oficio o comisión de búsqueda. Otra de las cosas es que muchas veces tampoco llegan primero con patrulla naranja o con la célula de búsqueda operativa, pero sí publican en redes sociales, entonces no me van a dejar mentir. ¿Qué es lo que hago? Hablo con las páginas en donde se publica, si publican un número particular, les he marcado, nos identificamos, somos patrulla naranja, célula de búsqueda operativa, sacamos datos, ofrecemos obviamente el apoyo, si la familia me dice, no, yo no quiero, bueno, nos mantenemos al margen, pero no dejamos el asunto del lado, pero hasta el momento no me ha pasado, como hayan dicho, no, no quiero tu apoyo, al contrario, pues de todas las personas con las que hemos tenido contacto, la verdad es que hemos trabajado bien y pues en su mayoría hemos logrado buenos resultados. ¿Qué le puede aconsejar pues a los familiares que luego de repente tienen un caso como este y también pues cuáles son las medidas que se pueden tomar? Pues lo primero que les sugerimos es que no sea su primera opción subir la foto a Facebook con sus números personales, ¿por qué? Porque al publicar los números particulares o personales de los familiares, hemos tenido muchos, muchos reportes de que empiezan a ser extorsionados, les llaman diciéndole yo tengo a tu familiar secuestrado o depósitame tal cantidad y te digo dónde está o vente a tal punto y este y aquí yo te lo entrego y resultan pues ser puras mentiras, se configura ahí una extorsión, entonces les pedimos, no está mal difundir fotografías, no, no lo es, hay que tener cuidado sobre todo cuando son menores de edad, qué tipo de fotografía y cómo y dónde la difundimos, lo ideal siempre es difundir los boletines de búsqueda oficiales que nos da Fiscalía o que nos da Comisión de Búsqueda, acercarse con nosotros porque muchas de las veces pues la familia lo primero que hace es ir a Casa de Justicia, aquí en Casa de Justicia en Atlixco no les van a recibir las denuncias, tienen que ser forzosamente en Puebla, en la Fiscalía Especializada, en Investigación de Desaparición de Personas, entonces nosotros les damos pues la dirección decimos cómo llegar, qué es lo que les piden, cuál es la documentación, les van a pedir también fotografías impresas, cuáles son los lineamientos de esas fotografías, impresas en qué, cuántas, todo eso nosotros se los explicamos y en tanto ellos denuncian, nosotros empezamos ya con acciones aquí en el municipio y nos ha tocado muchas veces que mientras están denunciando ya lo localizamos. Ah, muy bien, sí, entonces bueno, no podemos decir, ah, ya lo encontramos, adiós, este Ministerio Público me retiro, no, hay que continuar el proceso, hay que presentar a la persona con la gente del Ministerio Público, sobre todo cuando se trata de menores de edad, para que sea Fiscalía quien haga la entrega con el familiar y además pues entreviste a la persona y verifiquen, tanto ellos como nosotros, que no haya sido víctima de ningún delito, cuando se trata de personas que se fueron, no, es que tengo un problema con mi familia o sufro violencia familiar, ahí vemos nuevamente, ¿no? Ya no estamos hablando de una desaparición de persona, pero sí probablemente de violencia familiar. Entonces, volvemos a entrar como cuatro y una naranja y se hace nuevamente todo el procedimiento. Sí, es este, importante, ¿no? Y además interesante el conocer cómo es este procedimiento y saber hacer uso de él, porque, mi hijo, las de lo contrario, sí es lamentable que hay personas que están extorsionando a otras a pesar de su preocupación y de su dolor de estar sin saber por su familiar y luego todavía tener que vivir esta parte de la extorsión, bueno, por eso también se da toda esta información para evitarlo lo más posible. Sí, sí, es importante que se acerquen con nosotros, les repito, para poder informarles, para poder orientarlos, los acompañamos en todo momento, siempre estoy al pendiente yo de las personas que he atendido y no me van a dejar mentir, he estado al pendiente llamándoles, mandándoles mensaje y cómo van y qué se ofrece y qué pasó. Oiga, es que mire, me están pidiendo esta otra cosa o es que mire, no tengo tal documento, pues aquí ayudamos a hacerlo, ¿no? Muchas de las veces nos hemos encontrado con personas que tienen algún familiar desaparecido o tienen algún familiar que está siendo víctima de algún tipo de violencia y que, por ejemplo, no tiene acta de nacimiento o no tiene INE. Entonces, pues de pronto se complica ya el proceso y la verdad es que en ese sentido, pues la doctora Ariadna siempre ha estado al pendiente y yo misma le he marcado, doctora, mire, tengo esta situación, se les apoya para sacar el documento, se les ha dado todo tipo de apoyo, que si no han comido y estamos dándoles de comer, que si tienen que ir hasta su casa porque viven, no sé, en alguna de las juntas auxiliares lejanas y no tienen transporte, los llevamos en la patrulla, vamos por sus papeles, regresamos o vamos a traer lo que sea necesario, regresamos, te llevamos a donde sea. Realmente lo que les pedimos es que nos permitan apoyarles porque para eso estamos. Perfecto. Pues nuevamente recordarnos los números de teléfono, por favor, para que pues la gente los tenga muy al pendiente. Claro que sí, es el dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cinco sesenta y tres y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cinco cero cero setenta y uno. ¿Algo más que le gustaría agregar? Es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es importante de verdad conocer cómo es este proceso, qué hacer, no caer en pánico, porque eso es lo que siempre pasa, ¿no? Que por aquí alguna persona que está reportada como no localizada o como desaparecida, lo primero que hacemos es subirlo en redes sociales y bueno, pues posiblemente haya otra cosa de trasfondo, ¿no? Que es mejor accionar antes de de hacerlo público o de hacerlo viral. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Maestra por haber estado con nosotros y vamos precisamente con otra nota informativa de un feminicidio que también ocurrió y que bueno, pues se descubrió que fue su pareja sentimental quien la privó de la vida. Gracias. 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 Gracias.